Señoras y señores, ya tenemos al campeón del Masters de Praga 2024, aún y cuando todavía falta una ronda por jugarse. Y es que en la ronda número 8, en la penúltima ronda, se enfrentaron los dos líderes del torneo. Se trata del joven gran maestro y prodigio de Uzbekistán, Nodirbek Abdusatorov, contra el fuerte gran maestro iraní Parham Masoudlou. Una partida realmente espectacular, brillante, con sacrificio de dama incluido. Pero bueno, por supuesto, quédense hasta el final de la partida y disfrútenla, porque veremos no solamente la tabla de posiciones, sino que también analizaremos al campeón del torneo. Con las piezas blancas, en esta penúltima ronda, ronda 8 del Masters de Praga, el gran maestro Nodirbek Abdusatorov iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el gran maestro Parham Masoudlou respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 por parte de Abdusatorov, D6 de Masoudlou, D4, CxD, caballo por, caballo F6, caballo C3, A6 y ahora H3. Ojo, una jugada muy interesante que se está poniendo de moda y es que, bueno, me hace recordar una partida de la hermana de Pragnananda, Baichali, que hizo esto en el campeonato mundial femenino y, ojo, le dio muy buenos resultados. La idea parece muy simple, ¿no? Fiscalizar la casilla G4 para poder desarrollar el alfil vía E3 y que no venga el caballo a molestarlo, pero también tiene algunas ideas más agresivas como, por ejemplo, lanzarse de inmediato con la jugada G4. El tema es que, bueno, aquí Masoudlou decide jugar E5 de inmediato para continuar con su variante Neidorf, caballo B3 por parte de Abdusatorov, alfil E7 del iraní, alfil E3 del uzbeko, alfil E6, dama F3, caballo BD7 y G4. Bueno, Abdusatorov aquí se lanza con todo, ¿no? Y es que quiere aprovechar que lleva blancas y está jugando la penúltima ronda. Masoudlou decide jugar H6 para, de momento, intentar frenar el avance del peón. Enroque largo de Abdusatorov, como no era de otra manera, había que enrocarse largo porque, bueno, ya se abrió bastante el flanco de rey. Torre C8 por parte de Masoudlou, caballo D5 de Abdusatorov, caballo F8 y ahora alfil D3. Aquí, bueno, siempre es útil la jugada rey B1, ¿no? Para quitarse por allí esos temas de rayos X y sobre el punto C2. Pero, bueno, alfil D3 también tiene sentido desarrollando una pieza, caballo G6 por parte de Masoudlou, buscando la casilla F4 probablemente. Y ahora, torre HE1. Era interesante en este momento la jugada torre HG1 para seguir buscando los temas con G5. Obviamente, todavía las negras se mantienen allí en el centro a ver qué es lo que va a pasar. Tras torre HE1, Masoudlou juega caballo D7. Fíjense que de momento en la apertura es una lucha para colocar las piezas en las mejores casillas. Rey B1 por parte de Abdusatorov. Aquí, bueno, la máquina prefiere eliminar el alfil de inmediato. Recuerden que este alfil tiene cierta importancia porque está defendiendo el peón de D6. En caso de dama por, viene rey B1. Y bueno, las blancas se puede decir que ya tienen un plan, ¿no? Van a empezar a apretar aquí al peón de D6. Pero tras la jugada rey B1, alfil G5 por parte de Masoudlou, C4 de Nodirbek Abdusatorov que decide sostener el caballo. Y ahora sí, enroque. Fíjense que con el alfil en G5, ya las negras tienen la posibilidad de enrocar porque no es fácil seguir con el ataque de los peones. Alfil F1 por parte de Abdusatorov. Caballo H4 de Masoudlou. Alfil por G5, atacando la dama previamente. H por G5, dama D3. Y caballo G6. Fíjense que, bueno, las negras se las arreglaron para poder enrocar corto, aún y cuando parecía que la blanca se había lanzado con todo muy rápido. Pero este peóncito controla muy bien los avances de los peones blancos, tanto el de H como el de F. Caballo E3 por parte de Nodirbek Abdusatorov, que ahora busca quizá la casilla F5. Torre C6 de Parham Masoudlou, que posiblemente va a empezar a presionar el peón de C4. Y ahora dama D2. Aquí era interesante dama C3. Una jugada que en realidad no me parece tan lógica, ¿no? Y es que la máquina a veces juega muy extraño. La idea de ponerse uno aquí detrás del rayo GX, pues no se ve tan clara, ¿no? El tema es que tras B6 viene caballo F5. Pero bueno, me parece que la dama D2 también está bastante bien, porque de repente está mirando de rejo allí el peón de G5. B6 por parte de Masoudlou. Aquí parece que era mejor caballo H4. Y en caso de alfile 2, dama F6, ¿no? Para empezar a presionar con la dama por ese sector. Pero tras la jugada, B6, caballo D5 por parte del Uzbeko. A5 del iraní, que bueno, quiere continuar atacando por el flanco de dama. Y ahora A4. Abdusatorov aquí juega sumamente arriesgado. Y es que, bueno, como hemos visto en sus últimas partidas, este se está volviendo su estilo. Aquí se abre por el flanco de dama sin importar que allí esté el rey. Claro que también tiene su lógica, ¿no? Porque evita los avances de los peones negros. En este momento, Masoudlou decide jugar caballo F4. Buena casilla para el caballo. Corre E3 por parte de Abdusatorov. G6 de Masoudlou, muy sólido. Caballo C3. Caballo F6. F3. Y ahora rey H7. Aquí, aparentemente, era un poco mejor rey G7. Quizá con la idea en algún momento de pasar la torre vía H y empezar a presionar el peón. Tras la jugada rey H7, Abdusatorov jugó caballo D5, rey G7 de Masoudlou. Que bueno, ya parece estar aquí contento, quizá con unas tablitas, ¿no? Porque fíjense que viene con el rey a defender y parece que va a dejar la posición tranquila. Pero Abdusatorov se venía con todo a esta partida y decide jugar H4. Lanzándose al ataque, ¿no? Rompimiento allí, apertura de líneas. Y ahora, Masoudlou jugó al fil por D5, eliminando el molesto caballo de D5, aunque quizá era mejor aguantar con torre C8. El tema es que si las blancas capturan en G, pues viene caballo por caballo, peón por y al fil D7. Aunque quizá esto ya es empezar a jugar muy pasivo. Claro que, bueno, la idea es que el peón de G5 tampoco se puede defender, ¿no? Está atacado inmediatamente con la dama. Pero tras la hogada al fil por D5, C por D5 de Abdusatorov, torre C8 de Masoudlou, H por G5 y ahora caballo H7. Una imprecisión de Masoudlou. Quizá el caballo, pues tiene la idea de venir a comerse el peón. Pero lo mejor era llevarlo a D7. ¿Para qué? Bueno, en caso de al fil B5 viene caballo C5 y por supuesto el caballo aquí está muy bien ubicado. En caso de que las blancas capturen, pues se captura E, B, se abre la columna B y posición muy interesante y posiblemente igualada. Ahora tras caballo H7, al fil A6, Abdusatorov gana la iniciativa. Torre C7, torre C1, torre por C1, dama por C1, caballo por G5 y ahora dama C6. Jugada que se ve sumamente agresiva, ¿no? Pero en realidad por el momento la dama no amenaza nada porque, bueno, la dama negra controla todo perfectamente. Lo mejor aquí era torre C3 para dominar por completo la columna C. En caso de dama F6 vendría rey A2, caballo F3 y ahora dama E3, ¿no? Lo que obliga quizá a que las negras tengan que empezar a defender o a pensar cómo defender el peón de B6. En cambio tras la jugada, dama C6, caballo G2 por parte de Masoudlou, que bueno, empieza a molestar con los caballos, ¿no? Y es que se amenaza la torre que es la que defiende el peón de F. Torre C3 por parte de Abdusatorov, caballo E1. Bueno, sigue Masoudlou molestando allí al peóncito de F3. Caballo D2, Abdusatorov lo defiende. Torre H8, bueno, cuidado porque Masoudlou quiere apoderarse de la iniciativa y se viene con la torre a la primera fila. Torre E3 por parte de Abdusatorov atacando el caballo. Torre H2 de Masoudlou. Posición súper compleja, ¿no? Fíjense que Abdusatorov ataca, Masoudlou también responde con amenazas. Caballo F1 aquí por parte de Abdusatorov, que bueno, parece que amenaza la torre y ahora el caballo, ¿no? ¿Qué van a hacer las negras? Pues caballo C2. Amenazan la torre y bueno, el caballo de momento defendido por la torre. Abdusatorov vuelve a jugar torre C3 para atacar el caballo y recuerden que está atacada la torre. Y ahora caballo B4. Luego de esta jugada parece que, bueno, ya las negras salieron de cualquier apuro con su caballo, ¿no? Porque, bueno, se ubica el caballo en una muy buena casilla. Se amenaza la dama, se amenaza el alfil. Y bueno, cuando se quite la dama, la torre se va a quitar y bueno, estamos igualados. Pero no, ¿no? Como le dije aquí a Abdusatorov está en un momento espectacular. Y el Uveco decide jugar caballo por torre, caballo por H2, sacrificando la dama. Una jugada sencillamente brillante, ¿no? De las más bellas que se ha visto este año. Aquí, bueno, Mazudlu decide jugar caballo por C6. Se come la dama, obviamente. Y ahora D por C6. Y cuidado, ¿no? Porque con esta captura ya las blancas están amenazando C7 y coronar de inmediato. Por lo que es una amenaza grave. De hecho, aquí Mazudlu juega caballo E6, que prácticamente es única. Y ahora alfil C4. Y cuidado porque la máquina dice que esta posición está igualada. Aún y cuando las negras tienen dama contra torre y alfil. Claro que el peón ayuda muchísimo a las blancas. Abdusatorov decide jugar caballo C7. Parece que, bueno, tiene algún temor de que el peón pueda seguir avanzando y lo bloquea. Aunque era mejor caballo D4. ¿Cuál es la idea? Bueno, si alfil D5. Incluso se puede jugar caballo por C6. Porque tras alfil por viene dama H4. Y ojo, que aunque, bueno, las blancas tienen torre y dos piezas. La dama en este tipo de posiciones con muchísimas líneas abiertas puede ser muy, muy peligrosa, ¿no? Un jaque por allí y puede caer alguna pieza blanca. Pero bueno, Masuzlu juega muy seguro. Caballo C7. Caballo F1 por parte de Abdusatorov. Dama E8 del iraní, que ahora sí amenaza el peón. Alfil D5. Obviamente Abdusatorov lo defiende. Aquí era quizá mejor alfil B3, ¿no? Para darle más flexibilidad al alfil y que no quede allí tan atrapado. El caso es que tras B5 viene caballo E3. Y si B4, torre C1. Y bueno, el peón molesta, ¿no? No se puede capturar sencillamente. Y por supuesto viene caballo D5. Pero tras la jugada alfil D5, B5 por parte de Masuzlu. Caballo E3 de Abdusatorov, que ya no es la mejor, ¿no? Había que jugar A por B. Y bueno, tras la jugada caballo por B5, torre B3. Posición todavía complicadísima. Pero bueno, tras caballo E3, B por A4 de Masuzlu. ¿Qué logra con esto el iraní? Abrir la columna B. Y esto puede traer varios temas más adelante. Y ahora Abdusatorov de hecho juega torre C2. Jugada que posiblemente es una pérdida de tiempo. Y bastante costosa aquí para la blanca, ¿no? Lo mejor era rey A2 quitándose de la primera fila. Tras rey H6 viene caballo C4. Y bueno, no está tan claro cómo van a continuar aquí la blanca, ¿no? De hecho, las negras pueden jugar algo como caballo B5 contraatacando. Pero tras la jugada torre C2, dama B8, Masuzlu no acierta con la mejor jugada. Y es que el iraní tenía que jugar dama H8 para empezar a tener amenazas por la primera fila. En caso de rey A2 para quitarse, dama B8. Y bueno, se amenaza caballo por alfil, dama B3, entre otras cosillas por ahí. Pero tras la jugada, dama B8. Alfil C4 por parte de Abduzatorov. A3 de Parham Masuzlu, que bueno, presiona aquí la clavada del peón. Caballo D5, este es el plan de Luzbeko, ¿no? Buscar cambiar el caballo que es el que, o es una de las piezas que defiende la coronación. Caballo E6 por parte de Masuzlu. Y ahora B3. Bueno, increíblemente, en esta posición, Abduzatorov comete un error bastante grave. Pero la posición es tan complicada que tampoco es nada fácil ver por qué. ¿Por qué la jugada B3 es tan grave? Si de hecho está sosteniendo el alfil y viceversa, ¿no? El alfil sostiene el peón. Además de que, bueno, parece que el rey viene a A2 y aquí no ha pasado nada. Lo correcto en esta posición era G5. El tema es que, bueno, tras caballo D4, que parece una jugada bastante normal atacando la torre. Ojo, que caballo por G5 pierde, por supuesto, por C7, ¿no? Y tras dama C8, se puede ganar incluso con alfil A6, que la dama se va a caer. Pero bueno, tras caballo D4 atacando la torre, viene torre H2. Y si caballo por F3, C7. Dama B7, torre C2, caballo D4 y torre F2. Y bueno, no está claro aquí, ¿no? Posiblemente la posición igualada porque, bueno, las blancas tienen sus amenazas sobre F7. Ahora, tras la jugada B3, Masudlu juega caballo D4 y pierde una oportunidad de oro, ¿no? Tras esta jugada, la posición se iguala. Lo correcto para ganar era la jugada dama A7. Que, ojo, no está tampoco tan clara por qué se gana. Es una posición muy, muy compleja. El tema es que, bueno, por ejemplo, tras una jugada como rey A2, la máquina recomienda C7 en devolviendo el peón, pero igual las negras deben estar ganadísimas, ¿no? Pero, por ejemplo, tras rey A2 que parece lógica para quitarse de la primera fila y evitar los temas de jaque, vendría la jugada caballo D4 atacando la torre y atacando el peón de C6. Si, por ejemplo, C7 para amenazar coronar, no importa que se entregue la torre, pues viene igual caballo por torre y tras peón dama, entonces dama D4 y el mate aquí es inevitable. Fíjense que el caballo defiende el peón y la dama amenaza con entrar a A1, jaque mate. Y, bueno, en caso de rey B1, pues viene dama B2 mate, ¿no? Increíble. Pero, bueno, Mazuzlu se equivoca, juega caballo D4 atacando la torre y ahora Abduzatorov aprovecha y juega C7, atacando la dama, por supuesto, y amenazando coronar. Dama H8 por parte de Mazuzlu, perdón, viene la dama para H1. Torre D2 por parte del Uzbeco, dama H1 aquí del iraní, rey A2, dama C1. Fíjense qué posición tan compleja. Se amenaza ahora la torre, hay temillas por allí de mate. Torre H2 por parte de Abduzatorov. A4 de Mazuzlu, que sigue presionando, ¿no? Cualquiera que vea esta posición rápidamente cree que, bueno, las blancas le están perdidas, ¿no? Y ahora G5 por parte de Abduzatorov. Cuidado aquí, si se corona dama de inmediato viene A por B3. Y fíjense que ahora hay que jugar al fil por B3 y caería la dama, tras lo cual, pues, básicamente las negras pierden su peóncito. La blanca es el peón, que era el que era muy amenazante. Por eso aquí, sencillamente, Abduzatorov juega G5. Caballo por F3 por parte de Mazuzlu, que ataca la torre. Ojo aquí, peón por peón. Quizá no funciona por al fil por B3. Y bueno, el peón está defendido, ¿no? Lo que hicieron las negras fue entregar el peón allí. Pero tras caballo por F3, torre F2 de Abduzatorov. A por B3 jaque, al fil por B3. Caballo D2. Y bueno, ahora, otro momento espectacular de la partida. Ya vieron cómo Abduzatorov entregó su dama por dos piezas. Pues aquí, el uzbeko, sin dudarlo, juega torre por D2. Entregando la torre ahora por el caballo. Esta jugada parece una completa locura, porque obviamente Mazuzlu capturó con dama dando jaque. Esa es la diferencia, ¿no? Si no fuese jaque, pues, el peón coronaría de inmediato. Pero el tema es que las negras dan jaque. Y ahora las blancas se van a quedar solo con dos piezas contra la dama. Eso sí, con el peón en séptima, que es sumamente fuerte. Aquí, bueno, Abduzatorov tiene que comerse el peón. O bueno, va a entrar la dama y le van a dar mate. Y ahora, en una posición otra vez muy crítica, ¿no? Intenten ustedes ver la mejor jugada del negro, a ver si la consiguen. Pues aquí Mazuzlu hace lo que quizá el 99% de los jugadores harían, ¿no? Dama a cinco jaque, que es un error grave. Las blancas ahora pueden ganar la partida. Lo correcto era dar jaque, pero desde c1, lo que no parece tan claro porque el rey se va a esconder. Tras rey b4, viene dama c5 jaque, rey a4 y dama a7. Y bueno, parece que las negras consiguen una posición para poder empatar por tema de jaque perpetuo. Pero tras la jugada dama a5, Abduzatorov jugó dama a4. Y el problema es que ya no hay demasiados jaques. Dama a6 por parte de Mazuzlu defendiendo la coronación. Y es que si dama c5 jaque, viene rey b3. Y bueno, se acaban los jaques, ¿no? Increíble. Tras la jugada dama a6 controlando la coronación, rey b4 de Abduzatorov, dama b7 jaque. Y ahora alfil b5. Increíble, ¿no? Parece que esta jugada es un error porque se vuelve a igualar la posición. Lo correcto en este momento era rey c3. Y tras dama c8, alfil c6. Básicamente, el alfil, el caballo y el peón están inmovilizando la dama. La dama sencillamente no se puede quitar a ningún lado. Por ejemplo, si se quita esta casilla, vendría alfil d7 y el peón va a coronar. La dama está esclavizada. Y ahora, por ejemplo, tras f6, peón por y rey f7 viene rey b4. Y el rey va a llegar hasta b6 para poder jugar alfil b7. Las negras pueden intentar coronar su peón, pero tras la jugada g3 viene caballo e3 y ahora el caballo controla la coronación. Y el rey llega justo a tiempo para defender el peón y liberar al caballo, ¿no? Qué posición increíble. Tras rey por, vendría alfil b7 y la blanca ganan. Espectacular. En vez de eso, Abduzatorov juega alfil b5 cubriéndose el jaque. Y ahora, bueno, Mazudlu comete un error que también es muy difícil de ver por qué. Y es que el iraní jugó rey h7. Jugada completamente perdedora. Lo correcto, rey f8 era la jugada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué rey f8 y no rey h7? En caso de rey c4, vendría dama c8 y esto está igualado, ¿no? Las blancas quizá no van a poder ganar. En cambio, tras rey h7, Abduzatorov juega rey c4 y ahora sí que las blancas ganan. De hecho, Mazudlu decide jugar rey g7 volviendo con el rey. Ustedes dirán, pero bueno, dama c8, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque aquí las blancas juegan alfil d7 atacando a la dama. Y bueno, ahora fíjense que la corona es imparable. En caso de dama por alfil, pues viene caballo, jaque, se cae la dama y el peón blanco corona. ¿Ven la diferencia? El rey en la otra posición debería estar en f8 y no hay jaque. Por lo cual, incluso, pues las negras ganarían. En cambio, aquí ganan las blancas, ¿no? Increíble. Tras rey g7, bueno, ya todo está perdido aquí para Mazudlu. Alfil d7 por parte de Abduzatorov que amenaza a coronar. Dama a6, rey b3, dama b7, algunos jaques. Rey c2, dama a6 y, bueno, las blancas coronan. Ya no hay cómo detener la coronación. No hay más jaques. Dama e2 por parte de Parja Mazudlu. Rey b3 de Abduzatorov. Dama por e4 y tras dama g8. Otro golpe increíble aquí de Abduzatorov. Regalando la dama porque obviamente la va a recuperar de inmediato, ¿no? Tenía que terminar esta partida con una jugada espectacular. Y aquí, bueno, Abduzatorov nos la regala con este movimiento. Tras dama g8, por supuesto, Mazudlu ya abandonó, ¿no? Y es que ya fue suficiente, ¿no? Le van a entregar dos damas en una misma partida. Algo increíble. Obviamente, tras la jugada rey por g8, viene caballo f6. Las blancas se quedan con dos piezas, un peón. Y esto ya no da para más, ¿no? Así que, bueno, Mazudlu abandonó. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Perdonen que me haya extendido demasiado, pero es que estuvo simplemente increíble, ¿no? Para mí una de las mejores partidas del año. Y es que, bueno, básicamente son dos sacrificios de dama en una misma partida. Luego esa entrega de Torrek por el caballo fue sencillamente espectacular. Con este resultado, aquí pueden ver en pantalla la tabla de posiciones. Nodirbek Abduzatorov, 6 puntos. Inalcanzable porque sus más cercanos rivales, Taidaiván Yuyen, bueno, el jugador, qué sorpresa para mí, Parjama, Zuzlu y Pragnananda tienen 4 y medio. Es decir, aunque mañana perdiera Abduzatorov la última partida, ya no lo podrían alcanzar. Realmente espectacular lo que ha hecho el prodigio Ubeko. No solamente gana el torneo a falta de una ronda, sino que ya es el número 4 del planeta. Ha superado al campeón del mundo, Ding Liren, que pasa al quinto lugar. Y es que si no estoy mal, Abduzatorov en este momento tiene 2.765 puntos de elo, mientras que el campeón del mundo tiene 2.762. Así que, qué lástima que Abduzatorov no vaya a estar en el torneo de candidatos. De verdad, una pena, porque hubiese sido un espectáculo si es que sigue jugando de esta forma. De momento, si les gustó la partida, y espero que haya sido así, me pueden regalar un poderoso like, suscribirse al canal y activar esa campanita, porque por allí tengo otras joyas que se dieron en el torneo de titulados, en este mismo torneo, en el máster de Shenzhen en China. Así que, muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.